Cintura encorvada Son testigos de la lucha de aquel peón Manos callosas y partidas Son testigos de la lucha de aquel peón Tiempo si dos siempre recuerda Cuando niño guacho se crió Y de muy pibe conoció el trabajo Peón por día pensó a lo domador Y de muy pibe conoció el trabajo Peón por día pensó a lo domador Hoy que lo inundan los años Todos los días junto al pastor Es Moisés que trabaja lentamente En el adobe está la salvación De arrimar un plato pa' la mesa Y algún vino si pinta la ocasión Jamás imagínate pienso yo Que el homenaje llegue hasta vos Distorsión y metal rudo Igual a manos partidas y sudor Distorsión y metal rudo Igual a manos partidas y sudor Hoy que te rindo en estas letras Mil más puras y gran admiración Sos un luchador más de nuestras tierras Salud viejo guerrero si pinta la ocasión Sos un luchador más de estas tierras Salud viejo guerrero si pinta la ocasión Hoy que lo inundan los años Todos los días junto al pastor Es Moisés que trabaja lentamente En el adobe está la salvación De arrimar un plato pa' la mesa Y algún vino si pinta la ocasión Salud Moisés Salud Moisés